De mis ojos está brotando llanto, a mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego entre tus brazos como en nadie Porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo Gracias por ver el video